y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre pandra king ya que se viene la rifa de pandra king y vamos a verificar cuáles son los requisitos en base a la calidad o la rareza de nuestro pandra king también vamos a hablar sobre arbitrum odyssey semana 2 vamos a hablar sobre layer 0 y también sobre holograph así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like y bueno vamos a empezar con pandra king y bueno necesitamos holdearon pandra king en cualquiera de sus rarezas hasta el 4 de octubre ese día van a hacer un snapshot y vamos a poder venir a esta campaña e inscribirnos en base al nfc que tengamos y bueno los ganadores van a ser entregados el 8 ya que hasta ese día vamos a tener para inscribirnos de momento no podemos realizar nada más más que esperar al 4 el snapshot inscribirnos y participar en la rifa y bueno según menciona esto es que para los legendarios hay dos rifas todos son de 30 mil dólares y cada y bueno en la primera cada usuario o cada persona ganadora va a ganar mil dólares o sea son 30 ganadores en la segunda van a ganar 30 dólares entonces son más ganadores y podemos ingresar en las dos y tenemos el legendario en el épico van a rifar 15 dólares por persona igual 30 mil dólares son más ganadores y así posteriormente en el raro 10 dólares pero igual son más ganadores en el poco común van a ser 5 dólares pero van a ser más ganadores entonces de momento eso sería todo y vamos a estar a la espera y bueno ahora seguimos con arbitrum odyssey semana 2 y en esta vez vamos a utilizar dos proyectos en el primero nos vamos a ir al galce tenemos que seguirlos en twitter y nos vamos a ir a tofu nft y bueno una vez estemos en tofu nft que para mí es un marketplace de confianza ya que tengo mucho tiempo de conocerlo pues es sencillo vamos a verificar que nuestra walt esté en la red de arbitrum vamos a ir para abajo y vamos a buscar un nft por ejemplo está este simplemente la tarea es comprar o vender un nft aunque para mí creo que es más fácil comprar un nft podemos buscar el más barato recordemos que tenemos que tener para la comisión y para el pago ethereum en la red de arbitrum y bueno vamos a tratar de buscar el nft más barato por ejemplo le voy a dar en este porque el otro no me cargaba por alguna razón a lo mejor ya había sido vendido y bueno una vez me cargue me va a dar el precio y recordemos que voy a pagar una comisión entonces la tarea es buscar el nft más barato recordemos nos vamos a ir hasta abajo y es donde aparecen los nfts este cuesta 12 centavos le daría en voy now le doy en continuo y voy a probar y a la transacción en mi wallet y eso sería todo ya que recordemos qué es un marketplace que es bastante conocido entonces no nos van a cobrar tantas comisiones pero recordemos estar en la red de arbitro y bueno una vez tengamos el nft y el gamos realizado la tarea social simplemente vamos a esperar a que nos aprueben la tarea ya que es manual entonces vamos a tener que regresar a cobrarlo y te invito a unirte al grupo en telegram para confirmarnos cuando ya podamos cobrar y bueno que vamos a realizar posteriormente pues sencillo tenemos que utilizar esta otra plataforma hacer un trade y hacer un depósito entonces nos vamos a ir acá y bueno yo he escuchado unas personas que han depositado ethereum pero hay otras personas que me mencionan que es mejor hacerlo con uss pero no puede ser cualquier uss sino que tiene que ser uss bridge entonces vamos a conectar primero nuestra meta más recordemos desde la red de arbitro firmamos los permisos y bueno una vez estemos conectados vamos a necesitar buscar el uss bridge o sea necesitamos tener uss normal y cambiarlo uss brecha para eso vamos a utilizar john perechein que tiene 15 millones de financiación y podría tener un error también vamos a seleccionar acá la red de arbitro y en el ejemplo utilizaríamos uss y bueno creo que lo hice al revés tengo que seleccionar arriba la cadena desde la cual vamos a intercambiar que sería arbitro uss y lo vamos a intercambiar por siempre en la red de arbitro buscamos uss pero sería uss brecha le damos máximo le damos en exchange nos va a aparecer la mejor ruta probamos confirmamos y atendiremos el uss brecha una vez lo tengamos vamos a irnos acá y le vamos a dar acá y le vamos a dar en depositar aquí en monto bueno pues seleccionaríamos el máximo y le daríamos en aprobar posteriormente le damos en depositar confirmamos la transacción y eso sería todo gastaríamos en total unos 2 dólares en comisión y también si encontramos un nft barato y bueno una vez tengamos los fondos depositados necesitamos hacer un trade también si se fijan me cobra 23 centavos por hacer el depósito entonces una vez tengamos los fondos igual bueno si los queremos hacer we draw le podríamos hacer acá si tú quieres lo puedes hacer con 5 o 10 dólares aunque he visto personas que con un dólar con 50 se los han aprobado entonces ahí depende tu capacidad económica una vez tengamos ya de los depósitos aquí vamos a seleccionar cuánto vamos a utilizar por ejemplo yo tengo un dólar con 42 digamos que haría el trade con un dólar acá me aparece el costo y aquí cuánto estoy utilizando aquí me va a aparecer a cuántas x tú puedes bajarle a las x que tú quieras por ejemplo le voy a poner 13 x recuerda que se utiliza 5 o 10 dólares te los pueden liquidar así que mejor lo bajas hasta abajo hasta 2 x de ser posible o 4 x y vas a cerrar el trade en el momento entonces una vez lo tengas acá y el porcentaje le vas a dar en place limit orden o si no quieres no quieres equivocarte o arriesgarte haz una por un dólar o sea te fijas que acá abajo parezca un dólar una vez la tengas acá le puedes dar en cancel confirmas y eso sería todo entonces posteriormente vamos a tener que esperar a que nos aprueben las transacciones y bueno eso sería en arbitro en esta semana y ahora vamos a hablar sobre el layer 0 ya que según han mencionado han llegado a los 75 millones de transacciones o mensajes para algunos es que esta es la prueba de que han tomado el snatchon en los 75 aunque yo sigo pensando que va a ser unos 100 millones entonces nos vamos a mantener pendientes recordemos que es un nuevo mes y sé que duele pero vamos a seguir interactuando con layer 0 en especial porque mucha gente ya tiró la toalla y es mucho más fácil subir ahora y cómo vamos a interactuar pues vamos a hacer el error de holograph que es un proyecto que layer 0 le hace mucho retweet y bueno tienen una campaña de puntos y cómo vamos a ganar puntos pues haciendo deploy de nft es mintiendo nfts y haciendo bridge te voy a dejar el link en la descripción y nos vamos a ir a open edition aunque cuando te deje el link creo que te va a aparecer desde open edition y ahí podemos ir haciendo claim de nfts cada cierto tiempo por ejemplo en 22 horas va a empezar uno podemos hacer el crey en cualquiera de estas redes por ejemplo mantles sobran ahí dependen a que tú quieras hacer más transacciones pero hay que fijarnos en el fin y posteriormente una vez lo tengamos nos vamos a ir a bridge nft bridge y aquí vamos a seleccionar del de la cadena que tengamos por ejemplo y en optimismo creo que tengo nfts y bueno selecciono arriba por ejemplo optimismo y a la cadena que voy a enviar hay que fijarnos antes de pagar el fin cuánto estamos pagando ya que yo intenté hacer un un deploy de una colección en la red de zora y me salían 6 dólares y en la red de optimismo sólo me salían 13 centavos entonces esperamos a que cargue la página aquí nos va a aparecer el nft y bueno me cargó por fin entonces selecciono aquí el nft y aquí tengo nfts de otras colecciones pasadas entonces me sale el cosmic flower y yo lo quisiera enviar a bnb porque siento que va a ser muy barato igual tienes que ir probando hasta que te dé la mejor opción y bueno aquí espero que cargue y bueno ya me cargó la cosmic flower y le doy continuo y verificaría cuánto voy a ganar o bueno cuánto voy a gastar también podemos ver la tabla de de leaderboard o sea los que van en primer lugar en cuanto a puntos para verificar cuántos puntos llevan y bueno no me dejó pero si se gasta uno y algo no recuerdo el monto pero bueno le vamos a dar envío leaderboard y vamos a ver cuántos puntos llevan por ejemplo yo de momento no me han acreditado puntos porque no había interactuado en estos días cuando empezó y nos van dando multiplicadores por ejemplo esta persona lleva seis mil puntos y en total lleva 12 mil xp entonces qué otra tarea podemos hacer podemos crear le vamos a dar en crear single nft y le vamos a dar en crear colección aquí vamos a poner el nombre de la colección el símbolo aquí el porcentaje que nos llevamos por minte o le damos en guardar y bueno aquí seleccionaríamos en crear nft subiríamos cualquier foto le damos open aquí seleccionamos le ponemos nombre y descripción todo eso de momento lo voy a realizar así porque no lo voy a hacer no lo voy a probar y bueno esperamos a que cargue la imagen y bueno una vez cargue le damos en save y le vamos a dar en deploy en deploy es que vamos a seleccionar la red en la cual queremos desplegar el contrato en optimización me costó 12 centavos entonces ahí le podrías dar deploy y te va a aparecer la comisión a mí me costó 12 o 17 centavos no muy nos fue muy caro ya que lo intenté hacer en zora ya que estamos en el erdro de zora pero me salía muy caro me salían 6 dólares entonces no lo realicé y bueno si nos fijamos son 10 centavos de momento no lo voy a hacer ya que lo voy a hacer en diferentes días ya que hoy realicé el deploy de 1 y voy a esperar a ver si me suman los puntos y se los voy a notificar en telegram pero aquí están las tareas bridge min nft y deploy collection y te recuerdo que va a haber un lanzamiento en 22 horas y bueno eso es todo también vamos a ver el drogas oro en un próximo vídeo suscríbete da like muchas gracias con eso me ayudas nos vemos en el siguiente vídeo